Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo, quererte más que él Voy a besarte, muy lento, como la primera vez Y dejar atrás el miedo, con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes, yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo, quererte más que ayer Voy a besarte, muy lento, como la primera vez Y dejar atrás el miedo, con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedar Y a tu lado que nos tiembla el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo, con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarte Eh